Hola que tal, un saludo de Guitar School Yo tocaré solo de la canción Coldwell de Grey y lo explicaré posteriormente Esta es una guitarra, esta escrito en la tonalidad de Mi menor y en otras dos tonalidades mas De hecho, la idea es tocarlo en una tonalidad y modular a lo largo del solo a otra tonalidad Es decir, origina en Sol mayor y termina en Mi mayor La primera parte del solo es una frase de Mi Se llama con un spin skipping Con finadentro matismo Tensión de quinto gramos con Mi para ir a la menor Y empezamos a seguir el deoánico en segunda inversión Modulando de tono, tono y medio, tono y medio, pero medio del artigo disminuido Si, bemol mayor Si, bemol mayor Si, bemol Si natural con fin disminuida, do mayor Dos Dos Sustenido de medio Dos Dos D esta es la ultima diferente de las demás y es la que hacemos en un mismo, no todos la banda para entrar al solo de dos senidos mejor que hace aria gracias nuevamente por acompañarme en este vídeo hasta la próxima dereguita de escucha